Yo conocí a Jesús como mi Salvador También le conocí como mi Sanador Su grande luz Él me mostró Y su infinito amor Al conocer su amor que penetró en mi ser Deje de la pretensión del mundo y el placer Oh, gloria sea mi Señor Que me ayudó a vencer Apocalipsis 2 No dice que el Satán dolor nos causará Y gran tribulación Mas en Jesús habrá solas Y gran consolación Al conocer su amor que penetró en mi ser Deje de la pretensión del mundo y el placer Oh, gloria sea mi Señor Que me ayudó a vencer Yo le bendí hermano